Es el trabajo conjunto de todas las organizaciones de pacientes para lograr los cambios que se necesitan para obtener calidad de vida para los pacientes con enfermedades poco frecuentes o de baja incidencia. En el marco de este evento se dieron reconocimientos a médicos que siempre están dispuestos a capacitar a sus semejantes, al periodismo que nos ayuda en la difusión de nuestra tarea, especialmente al señor Martín García de TELAM, porque este año se hizo un evento donde se firmaron convenios con distintas organizaciones de la sociedad civil en el marco del compromiso de TELAM para difundir nuestras actividades, cosa que para nosotros es muy importante. El cambio es evitar o empezar a mejorar los cuatro problemas fundamentales que tienen los pacientes. El diagnóstico tardío, la falta de especialistas adecuados, la accesibilidad a los tratamientos y la discriminación y los impactos económicos sociales de la familia. Para eso tenemos que trabajar en conjunto con los médicos, los decisores gubernamentales y los laboratorios. Hay que crear centros de referencia, hay que reglamentar la ley, hay que capacitar profesionales, hay que contener a los nuevos pacientes, hay que hacer difusión a la comunidad y a eso nos comprometemos.